Hola comelones, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer una receta viral de brownies de 27 calorías. La receta en sí no decía las cantidades, pero luego de una búsqueda exhaustiva de 2 minutos, la encontré en los comentarios. Así que empecemos. El primer problema que tuve es que la receta pide puré de manzanas sin azúcar. Busqué en el supermercado y no la encontré, así que decidí hacerla. Acá en este momento me estaba medio repintiendo de lo que estaba haciendo, pero bueno, a darle. Pelé las manzanas verdes y las corté lo más pequeño que mi paciencia me permitió. Ponemos la manzana en una olla junto con agua y las cocinamos más o menos 10 minutos hasta que estén bastante suaves y se puedan licuar. Acá como vieron ya estaba perdiendo la cordura y sacándola en la lengua a mi cámara. Le di una licuada y lo revesé a la olla para quitarle el exceso de humedad. Lo cociné un par de minutos más y listo. Lo puse en un potecito para que se enfríe y bueno, ya terminamos el primer ingrediente un poco complicado. Y bueno, ahora viene el segundo problema. Esta receta pedía edulcorantes sin calorías líquido, en este caso alulosa. Y bueno, eso sí, no hay forma que se encuentre en Perú. Lo que sí encontré fue alulosa en polvo. Mezclé la alulosa porque sé que se puede hacer como que especie de almíbares y caramelos con esta, así que no hay problema. La mezclé con agua y la puse a reducir, para así generar un jarabe y poder usarlo. La verdad es que quedé bastante satisfecho con la textura y sé que cuando enfríe va a tomar más cuerpo aún. Así que todo bien, superamos el segundo ingrediente un poco complicado de manera exitosa. Y acá estábamos recobrando un poco el ánimo y el buen humor. El siguiente paso es mezclar los secos. Acá me olvidé el colador, pero bueno, no pasa nada. También usamos la cocoa, la harina. En la receta original usan proteína en polvo, pero yo usé tarwi. La harina de tarwi es sal de proteína, así que funciona similar. Agregamos el polvo de hornear. Una pizca de sal y edulcorante. En este caso usé la misma alulosa que usé para el jarabe. Le damos una mezcladita y listo. Ahora seguimos con los productos líquidos. En este caso las yemas de huevo. Con la clara te haces una tortillita. Le ponemos esencia de vainilla. Y acá traigo mi mejor amiga la balanza para pesar el puré de manzana. Me quedó un poco, así que con dos manzanas es suficiente. Le agregamos el jarabe que tomó buena consistencia. Y acá es cuando me doy cuenta que calculé mal y necesitaba hacer más jarabe. Pasa que puse 100 gramos de alulosa y 100 gramos de agua, pero al final casi todo el agua se termina evaporando, así que terminé con 100 gramos del producto. Y necesitaba 160. Luego de una pequeña pausa comercial, traigo el jarabe hecho, lo agrego y mezclamos todo bien. Agregamos los líquidos a los secos para que no se formen grumos y con un batidor para que sea más fácil. La textura me quedó un poco líquida comparada a la del video, pero bueno, vamos a ser optimistas. Y acá tenemos el tercer problema. Porque en el video no nos dice qué tamaño tiene el molde, solo nos dice que es un molde de brownie. Así que bueno, yo usé mi molde de 20 centímetros que siempre uso para brownies, así que esperemos lo mejor. Liberé un poco de estrés con el papel manteca. No, la verdad es que eso ayuda a que entre mejor en el molde. Y le puse un poquito de aceite. Yo sé que en el video no le pusieron aceite, pero se me hace más fácil desmoldar el brownie de esa manera. Y si alguien dice, pero bueno, eso le suma calorías, ya, no es un brownie de 27 calorías, es de 28. Ponemos la masa en el molde y lo estiramos lo mejor que podemos. La verdad es que se veía bastante bien. Y ahora llegamos al cuarto problema. En la receta no especifica a qué temperatura lo tenemos que poner. Solo nos dice que son 15 minutos. Usualmente un brownie se cocina a 150 grados más o menos, así que vamos con eso. Una vez pasados los 15 minutos, lo saco del horno y la verdad es que se ve bastante bien. Pero un brownie tiene que enfriar bastante para poder cortarlo fácilmente. Lo dejamos enfriar al menos un par de horas. Con un cuchillo desmoldamos los bordes y lo pasamos a una tabla para cortarlo mejor. Acá viene otro problema y es que en ningún momento nos dice cuántas porciones viene. Solo nos dice que tenemos que cortarlo en porciones individuales. Así que yo decidí entre 16 o 9. Fui por 16. Pero cuando corté, como que se quedaba bastante en el cuchillo. Pero luego vi el video y también como que tenía ese mismo efecto, así que no me preocupé mucho. Probé con un cuchillo cierre también para ver si no pasaba eso, pero también sucedía lo mismo, así que no era el cuchillo. Desmoldarlo no fue tanto el problema, sino que eran bastante pegajosos y melcochudos, podríamos decirlo. Ahora toca el momento de probarlos. La verdad es que no se ven para nada mal. Igual creo que la textura está un poco extraña, quizás necesitaba un poco más de horno o más temperatura, nunca lo sabremos porque no lo especificó. Y la verdad que volverlo a hacerlo es un poco trabajoso. De sabor está bien, no se siente tanto el edulcorante, aunque sí se siente porque en verdad sí se usó bastante cantidad. Pero el sabor de la lulosa no me fascina mucho, así que todo bien. Siento que es una muy buena opción si es que tú ya tienes todos los ingredientes hechos, listos para mezclar. El sabor no llega a ser para nada parecido a un brownie original. De todas maneras preferiría comer un brownie bien hecho, una vez a las 500, que una versión fit a cada rato. Yo le pongo a esta receta un 7 de 10 porque si cumple, si es un brownie, sabe bien. Pero me parece que no vale tanto la pena. Así que bueno comelones, eso fue todo por hoy. Y si quizás ustedes han visto una receta viral y quieren que la pruebe, también déjenlo ahí en los comentarios, yo con mucho gusto lo leo. Y nos vemos en el siguiente video.